Lo anticipaba Carla hace unos minutos, un derrumbe ocurrido en el pique San José, pero en Tocopilla, no es la misma mina San José de los 33 mineros. Esto está en la ruta B24, que une justamente Tocopilla y Calama y mantiene a tres personas atrapadas ya a 70 metros de profundidad. Sí, queremos saber en qué van las labores de rescate, cuál es la situación hasta ahora. Vamos a tomar contacto con Ibaña Estabarría, que tiene más información sobre este tema. Ibaña, ya estamos contigo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Efectivamente es una emergencia que continúa en este momento aquí en la comuna de Tocopilla. Ustedes lo decían, se trata de un derrumbe que se registra al interior de la mina San José, ubicada aproximadamente a un kilómetro al noreste de la ciudad de Tocopilla. Un accidente que se registra a eso de las 16.30 del día de ayer. Son cuatro personas los que ingresan a trabajar a este pique minero. Uno de ellos logra salir, es el operador de una maquinaria, logra escapar a tiempo, siente que viene el desprendimiento de material, logra salir con la maquinaria. Según sus declaraciones, cuando va saliendo, siente otro derrumbe. Solamente él logra escapar entonces y las otras tres personas quedan atrapadas al interior. Son tres ciudadanos de nacionalidad boliviana. Según la identidad que nos han entregado, el alcalde de la comuna de Mejillones se trataría de Leonardo Condori, de 64 años, Solomón Beizaga de 45 y Deni Beizaga de 19. Ellos están en este momento al interior de este pique minero. La verdad es que las labores de rescate han sido bastante complejas durante toda la noche y se han estado realizando. Inicialmente se tomó la medida de realizar pequeñas detonaciones controladas porque, a ver, para que ustedes se entiendan, este pique minero tiene una extensión cercana a los 180 metros aproximadamente. 100 de esos metros son lineales y luego viene una especie de zigzag que va en subida. Según lo que nos informan, ellos habrían estado precisamente en esta parte de zigzag y es ahí donde se genera este desprendimiento de material. Esta es una mina muy antigua, pero hace dos meses aproximadamente se reabrió. Hace dos semanas, personal de Cerna Geomin fue a fiscalizar este pique minero y una de las observaciones que precisamente se hizo fue que se realizara, se mejorara el ducto de ventilación, la chimenea, y es precisamente este lugar en el que estaban trabajando cuando ocurre entonces el desprendimiento de material. Yo decía que se han hecho dos detonaciones durante la madrugada, si bien se ha logrado remover un poco de material, no ha sido suficiente para poder acceder a los tres trabajadores que se encuentran al interior. La buena noticia es que han podido tener comunicación con ellos como mediante golpes. Han estado desde el lado de afuera de la mina, han estado realizando algunos golpes, y los que son respondidos por dentro de estos dos señales entonces de que por lo menos hay vida al otro lado de todo este material. Uno de los más complejos es poder remover una roca que es cercana a las dos toneladas. Esa es la que mantiene en este momento la obstrucción y que impide entonces que estos trabajadores puedan salir del lugar. Se está buscando como medida alternativa poder acceder por otro túnel para poder llegar ahí. Es obviamente también removiendo material, una labor que yo mencionaba ha sido bastante difícil hasta ahora. Todavía se encuentra personal trabajador, personal de bomberos, personal del GOPE, está por supuesto personal de ONEMI, incluso se ha contactado a especialistas de mineras de la zona, estamos hablando de Mantos de Oro y también de CODEL. Con nosotros tenemos algunas declaraciones y los invito a que las escuchen. Hemos ido a buscar a través de otro de los túneles internos, que también está obstruido por este deslizamiento material, pero hemos ido retirando desde la parte baja de la pendiente material a través de distintos mini cargadores y ahora último un damper que hemos dispuesto. Y ese proceso ha sido exitoso toda vez que el material sigue escurriendo a medida que vamos sacando, lo cual nos permitirá llegar a un punto de luz en algún momento. Esas labores en estos precisos momentos, siendo las seis y media de la mañana, están detenidas para hacernos cargo de una externalidad que surgió, que es que el retiro material por las características que tiene la chusca ha levantado mucho material particulado, haciendo ralentizar las labores. Recién tuvieron un contacto con la gente, lo cierto, a través de unas cajas, golpearon la caja y ellos contestaron porque están hacia arriba. No están en el pique hacia abajo, ellos están hacia arriba. Entonces, la saca que cayó de un zigzag fue lo que los tiene atrapados. Fuimos a gritar, a auxiliar, no escucharon para nada. Casi quedo atrapado con la máquina y me salvé de poco. Escuchamos hace un instante las declaraciones del Intendente del trabajo que se está realizando en este momento, que es precisamente remover todo el material que ha ido escurriendo ya poco. Sin embargo, otra de las alternativas también que se está buscando en este momento es ir por arriba de la mina, tratar de hacer un ducto para poder también tener otro tipo de contacto con estas personas y entregarle también, por supuesto, alimentación, agua, porque la verdad es que las labores de rescate todavía no se tiene determinado cuánto puedan demorar. Es un trabajo bastante complejo que se está realizando aquí en la comuna de Tocopilla y que, por supuesto, se va a mantener hasta que estos tres trabajadores se puedan ser sacados de este lugar. Una mina que, por lo demás, no es primera vez que tiene un accidente de este tipo. El año 2006, aproximadamente, dos trabajadores también quedaron atrapados. Afortunadamente, ellos se fueron rescatados y, por supuesto, se espera que en esta ocasión corran los trabajadores la misma suerte que aquella vez sus compañeros. Sí, evidentemente. Vamos a quedarnos bien atentos a esas labores de rescate. Ojalá que duren lo menos posible. Uno, con este tipo de noticias, revive un poco lo que pasó con la otra mina San José, que no es esta misma, ya lo dijimos, de copia a poco los 33 mineros. Es una dimensión distinta. Pero otra vez uno recuerda los riesgos a los que se exponen los mineros, la necesidad de una fiscalización que sea del más alto nivel y que haya medidas de seguridad que ponga a salvo a personas que exponen su vida día a día. Ivania, nos quedamos atentos. Cualquier cosa, retomamos el contacto contigo y nos cuentas más detalles. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día.